La trilogía entre el mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada y el nicaragüense Román el Chocolatito González finalmente fue reprogramada. El sitio BoxingEscend.com adelantó que es probable que Estrada y González se reúnan por tercera vez el 5 de marzo de 2022 en un evento principal que Dazón transmitiría desde San Diego. Se espera que su tercera pelea se lleve a cabo casi un año después de la fecha en que Estrada superó a González por decisión dividida en su revancha de 12 asaltos. El controvertido resultado de la segunda pelea que ocurrió el 13 de marzo en el American Airlines Center de Dallas requirió esta tercera pelea por los campeonatos de las 115 libras super y franquicia de la AMB de Estrada. El Gallo con récord de 42 victorias, 28 knockouts y 3 derrotas y González con balance de 50 triunfos, 41 knockouts y 3 reveses Estaban programados para enfrentarse por tercera vez el 16 de octubre en una ubicación indeterminada pero González adujo que contrajo COVID-19 y su pelea se pospuso indefinidamente. El CMB elevó a Estrada de campeón mundial a campeón franquicia para permitirle pelear contra González por tercera vez en lugar de hacer una defensa obligatoria de su cinturón del CMB contra Shri Saquette Sorrumbizay. El púgil de Tailandia, en cambio, se enfrentará a otro mexicano, Carlos el Príncipe Cuadras, en su propia revancha por el campeonato de las 115 libras que se espera que Dazon transmitirá el 5 de febrero como parte de la cartelera de Jesse Vargas contra Lion Smith. Rumbizay y Cuadras lucharán por el título mundial supermosca del CMB del que Estrada renunció. El 13 de marzo, cuando Estrada se impuso ante González, el juez Carlos Sucre fue objeto de intensas críticas por anotar tarjetas de 117-111 a favor del mexicano, muy distantes de lo que ocurrió sobre el ring. Su revancha, una de las mejores peleas de 2021, tuvo lugar más de ocho años después de que González derrotara a Estrada por decisión unánime, en su pelea de 12 asaltos por el título mundial de peso mosca ligero de la AMB. Gracias por ver el video.